Y hoy Impulsa Colombia realizó un conversatorio con el fin de dar a conocer todos sus programas que tiene el Gobierno Nacional. Desde la Cámara de Comercio le solicitaron al Presidente de la República ubicar una oficina aquí en Arauca y ya está ubicada prácticamente en las instalaciones de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de Arauca realizó un conversatorio de la mano de Impulsa Colombia del Gobierno Nacional con el fin de dar a conocer los diferentes programas para comerciantes empresarios de esta localidad. Se busca que conozcan de las diferentes ofertas. Claro que sí, el día de hoy estamos realizando un evento de la mano de Impulsa que busca socializar todos aquellos programas que tiene Impulsa a nivel nacional y que gracias a que ya contamos con un Semprende aquí en la región del Departamento de Arauca nosotros también nos podemos beneficiar. Recuerden que las oficinas del Semprende quedan en el tercer piso del edificio de la Cámara de Comercio. Está ahí el asesor Carlos Puentes quien está dispuesto a trabajar de la mano con todos ustedes para escuchar sus necesidades y poderlos asesorar de la mejor manera. La Cámara de Comercio de Arauca le solicitó al Presidente de la República de traer esta oficina al Departamento de Arauca para que conozcan de todos los programas que existen en Impulsa en las regiones. Lo que queremos obviamente desde la Cámara de Comercio, desde un inicio cuando le hicimos la solicitud al señor Presidente de la República y que hace unos meses se vio como un éxito ya la inauguración del Semprende fue eso, traer todos esos programas del Gobierno Nacional para que los araucanos podamos participar y podamos beneficiarnos así con el fin de mejorar nuestras capacidades, poder abrir mejores mercados y no simplemente ver que estos programas se estén dando en otras regiones y que nosotros en Arauca pues no tengamos acceso, ya tenemos el acceso, invitarlos a que se acerquen a la Cámara de Comercio, al tercer piso, al Semprende, que es el programa de Impulsa para que aprovechen todas esas estrategias que se están manejando. Según la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Patricia Merchan, en Arauca ya existen beneficiarios del programa Impulsa Colombia del Gobierno Nacional. Sí, claro que sí, ya hay beneficiarios y les vamos a socializar en nuestras redes sociales también en el primer mes, qué programas se han socializado y cuántos beneficiarios hemos tenido en cada uno de ellos entonces los invitamos también para que nos sigan en nuestras redes sociales, se hagan amigos y estén muy pendientes de todo porque estamos muy constantemente lanzando convocatorias para que las personas se beneficien, perdamos el miedo, inscribámonos a las diferentes convocatorias que hacemos desde el Semprende, desde la Cámara de Comercio para que podamos acceder a todos esos beneficios. Los interesados deberán acercarse a las instalaciones de la Cámara de Comercio de Arauca donde están ubicadas las oficinas de Impulsa Colombia. Pueden acercarse a la Cámara de Comercio, al edificio de la Cámara de Comercio, al tercer piso en la oficina del Semprende y ahí Carlos Puentes que es el asesor especializado de Impulsa Colombia los va a atender y les va a brindar una asesoría personalizada dependiendo de sus negocios, de sus necesidades les va a brindar y los va a guiar por cuál de todas las estrategias que maneja Impulsa a nivel nacional pueden acceder cada uno de ustedes. El conversatorio se realizó la mañana de hoy en el Auditorio de la Cámara de Comercio del Municipio Capital.